Ahí estamos familia, bienvenidos a todos ustedes, por aquí les saluda su amigo Alexis Adame, el día de hoy le estoy dando la bienvenida a cada uno de ustedes, que a usted que me está escuchando aquí y me está viendo aquí en Estados Unidos, en México, toda la República Mexicana, en todo lo que es Latinoamérica, en Europa y hasta donde llegue la señal. Así es de que rápidamente familia, voy a aprovechar estos próximos minutos para preguntarle a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se siente cada uno? Principalmente los que están ya sea en Estados Unidos, ¿cómo se siente hasta este momento? ¿Cuánto tiempo tiene usted en este país? ¿Cómo se siente si realmente se siente realizado? ¿Se siente si ha logrado realmente lo que usted vino a buscar a este país? ¿O siente que algo le está deteniendo? ¿Siente que algo le está deteniendo? ¿Siente que hay algo que usted sabe que podría haber logrado hace mucho tiempo atrás? Pero si nos ponemos a pensar, ¿habrá algo que lo ha estado deteniendo? ¿Qué piensa usted que le ha estado deteniendo para lograr lo que usted vino a buscar a este país? ¿Cree que la falta de oportunidades? Tal vez el no saber inglés, tal vez el no estar preparado, tener un bachillerato o haberse graduado con algún título o haber agarrado una carrera. ¿Qué usted piensa que es algo que lo ha detenido para no haber logrado lo que usted vino a buscar a este país y está en Estados Unidos? Ahora, si usted me está viendo ya sea en México o en otros países de Latinoamérica, ¿qué usted piensa que le ha impedido el poder lograr sus sueños y poder lograr sus metas? ¿Cree que habrá algo que nos ha impedido? Mire, le voy a compartir rápidamente algo que aprendí hace unos años atrás que me compartió uno de mis mentores. Entonces, fíjense, y esto realmente tiene mucho de verdad, ¿ok? Porque fíjense, muchas de las veces cuando escuchamos de personas que dicen es que yo estoy pobre, vengo de una familia pobre, vengo de unas costumbres donde somos humildes, hemos sido pobres, no hemos sido adinerados y todo esto. Entonces, pues hay personas que nos creemos eso y nos lo traemos en nuestra mente y comenzamos a buscar y a vivir un estilo de vida de pobreza. Entonces, sabiendo que hay cosas de las cuales podemos realmente disfrutar y vivir una vida digna, un estilo de vida digno, a veces nos creemos eso porque nos lo han dicho que somos pobres y pues pensamos que así nos vamos a morir pobres. Entonces, el señor Bill Gates, precisamente uno de los señores más ricos del mundo, dice, usted no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí tiene la culpa si se muere pobre, porque todos tenemos las mismas oportunidades de poder hacer grandes cosas. Y fíjense, esto que lo que le mencionaba al principio que le quiero compartir es, ¿cuántos de nosotros nos venimos de nuestros países buscando oportunidades, buscando una mejor manera de vivir, un mejor estilo de vida? Y llegamos a este país, el país de las oportunidades, el país más próspero, el país más rico del mundo, ¿verdad? A veces entre comillas. Y ya llegamos a Estados Unidos y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos obviamente a buscar y hacer algún trabajo, no sé cómo haya comenzado la mayoría, pero la mayoría hemos empezado por ahí. Empezaron a buscar un trabajo, empezaron a sacar lo suficiente para poder pagar las deudas que nos echamos para poder llegar o para poder pagar los biles, para poder pagar ya la renta, porque este país es de pagar biles desde el primer día que llega, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, familia? Que nos venimos de nuestros países porque tal vez la pobreza, la presión en la pobreza en la que vivimos y nos venimos buscando un mejor porvenir, nos venimos buscando un mejor estilo de vida, algo diferente. Pero llegamos al país de las oportunidades y ¿qué es lo que sucede? Es decir, que mucha de nuestra gente, si usted se da cuenta, así como vivían en la pobreza en su país donde estaban, llegan al país más próspero, el país más rico, pero siguen viviendo en la misma pobreza. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Siguen viviendo en la misma pobreza, ¿sí? Si ya obviamente vivían en un cuartito, llegan a este país y siguen viviendo en un cuartito similar, nada más la única diferencia con alfombra y con aire acondicionado, esa es la única diferencia. Pero siguen buscando un apartamentito, algo chiquito, nada más para poder estarla pasando, ¿verdad? Y buscan un trabajito y ahí se la llevamos a todo pequeñito. Pero siguen pensando de esa misma manera, es que yo soy pobre, ¿sí? Pobre nací y a lo mejor pobre me voy a morir y es que pues somos pobres. Y siguen cargando esa mentalidad de pobreza. ¿Y qué es lo que sucede, familia? Que me he encontrado con muchas de las personas que no solamente viven de una manera pobre, sino que piensan de una manera pobre, no aspiran a algo mejor en la vida. No sueñan, no visualizan cosas grandes, no se tiran realmente con seriedad a lograr cosas mejores en la vida. Y nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si esta misma persona que se vino de su país por la pobreza que había y llega al país más próspero, pero sigue viviendo en esa misma pobreza? ¿Qué cree que pasaría si se lo llevaran a otro país? Y supongamos un ejemplo, que lo movemos de aquí de Estados Unidos y lo llevamos a Canadá. Y entonces en Canadá usualmente es algo diferente, otro mejor estilo de vida que se pudiera dar la persona. Pero, ¿qué cree que llegaría buscando? Lo mismo, un cuartito, un apartamentito, algo chiquito, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque entonces la pobreza no es económica, la pobreza es mental. Familia, la pobreza es mental. Oigan, se vino de un país por la pobreza que había, llegamos a otro país, seguimos cargando nuestras espaldas, la misma pobreza en nuestra mente, y nos podemos ir a otro país y va a seguir la misma pobreza. La misma persona que estaba pobre allá va a seguir pobre aquí y va a seguir pobre en cualquier otro país donde se lo lleven. Entonces, familia, aquí voy rápidamente a compartirle lo que es mi mensaje, ¿sí? Yo quiero decirle el día de hoy a cada uno de ustedes que me está viendo aquí. Yo no sé la situación económica por la cual usted está pasando en este momento. Yo no sé cómo le esté yendo económicamente, no sé qué tan realizado se sienta hasta este momento, pero le quiero decir, sí, es tiempo de romper esas cadenas mentales que nos están deteniendo, eso que nos dice que somos pobres, que nosotros no podemos lograr cosas, que tal vez alguien le ha dicho que porque usted viene de otro país, que porque es extranjero, que porque tal vez no sabe inglés, que porque no tiene un título, lo que sea. Y no la hemos creído. Familia, el día de hoy es tiempo de que rompamos esas cadenas y nos demos cuenta que nosotros tenemos la misma oportunidad que cualquier otra persona, que estamos en el país donde otros están haciendo millonarios y que usted pudiera estar haciendo lo mismo tan solo con el hecho de poner el trabajo, pero en el lugar correcto, sí, el lugar correcto. Quiero decirle lo que le han dicho de que usted viene de gente pobre y que usted se lo ha creído que a lo mejor eso es así y se va a quedar pobre. Yo quiero decirle el día de hoy que he estado equivocado, familia, sí. En lo personal rápidamente les quiero compartir y no solamente es mi historia. Tengo historias de mucha gente que ha venido de la nada, pero han llegado al país buscando las oportunidades y las han sabido aprovechar. Eso es lo que hace la diferente, sí. Tengo más de 20 años que llegué a mi país. Llegué de igual manera como muchos también, sí, en medio de una gran pobreza económica. Pero ¿qué es lo que hice? Lo que hice es que venía buscando oportunidades, pero no me vine a conformar con algo pequeñito porque de estar viviendo en pobreza aquí y pobreza en mi país, pues mejor me regreso para mi país, ¿verdad? Por lo menos allá uno está a gusto, se siente mejor en su país. Pero familia, si estamos obviamente buscando algo mejor, va a ser para algo realmente grande que valga la pena. Y eso es de lo que le quiero compartir el día de hoy, sí. Si usted no se siente realizado en este momento por el tiempo que lleva luchando, trabajando, haciendo lo que ha estado haciendo, tal vez tiene unos 5 años, 10 años, 20 años, yo no sé el tiempo que usted tenga trabajando en donde usted se encuentra, no sé qué tan realizado se sienta, pero piense, si sigue pasando el tiempo y siguen pasando los años y usted sigue haciendo lo mismo, ¿qué cree que va a pasar? Los resultados van a seguir igual, sí. Ahorita piense cuántos años se le han ido, sí. ¿Cuántos de ustedes ya sienten que le salen las ganas y usted dice, ¿qué es lo que ha hecho? Sí, ya me empezaron a salir arrugas, me empezaron a salir ganas. Eso significa que son las señales de la vida, las señales del tiempo donde nos debemos dar cuenta que el tiempo se nos está yendo. Y lo estamos aprovechando o se nos está yendo de las manos. Familia, le quiero mencionar el día de hoy que lo que he estado haciendo en estos últimos años y lo que mucha gente exitosa ha estado haciendo, que ha comenzado de la nada, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, sí. Que usted me pueda captar lo que es el mensaje y que usted pueda ver lo que es una oportunidad, esa oportunidad que ha estado esperando, esa oportunidad que por alguna razón se ha estado esperando que llegue el tiempo correcto. Y hoy puede ser el tiempo correcto para usted, para que pueda aprovechar todos esos años que se han ido, pero que usted realmente al ver la información se ponga a pensar y se ponga a reflexionar, sí. Es tiempo de hacer algo diferente. Y que si no hace esto, pues ¿qué más podría hacer? Familia, quiero rápidamente compartir algo que en lo personal me ha ayudado muchísimo, sí. A cambiar lo que ha sido mi estilo de vida, el de mi familia, a que no nos conformamos con algo pequeñito, sino nos tiramos a hacer algo grande, porque estamos viendo que otras personas también han hecho cosas grandes y esos sueños que traíamos en nuestra mente y nuestro corazón los hemos podido realizar a través de lo que es este tipo de proyectos que está cambiándole el estilo de vida a miles y miles de personas y le puede cambiar el estilo de vida a usted también. Así que pues, familia, de hoy en adelante rompemos esas cadenas mentales, de hoy en adelante nos quitamos esa información de pobreza y de hoy en adelante nos podemos creer en nosotros mismos de que podemos lograr cosas mucho más grandes, que podamos visualizar cosas grandes, que piense en sus sueños, piense en sus metas y que si ahorita usted está trabajando en algún lugar lo que usted esté haciendo, no tiene que dejar de hacer eso, pero piense, mientras que usted ha estado trabajando en el lugar donde usted está, usted está construyéndole los sueños a alguien más, sí, a alguien más. Mientras que usted no trabaje en su propio terreno, usted no está trabajando por sus propios sueños, usted en este momento está trabajando por los sueños de alguien más. Así que, familia, no es para que usted diga, pues mañana ya no voy a trabajar porque le estoy trabajando los sueños a alguien más. No, gracias a Dios que tiene trabajo, gracias a Dios que tiene de dónde poder sacar o mantener a su familia o pagar los biles, pero no se conforme nada más con sacar para pagar los biles, sí, se trata de hacer algo más grande y usted dice, o me ha pasado que hablo con personas, dicen, es que no sé qué es lo que podría hacer, pues no tengo experiencia en negocios, no sé por dónde empezar, mucha gente quiere salir adelante, pero no sabe por dónde empezar. Quiero decirle, en los próximos minutos le voy a compartir algo que a mí se me compartió, se me compartió una oportunidad cómo podía salir de donde yo estaba, se me compartió una escuela de cómo podía reeducar mi mente y hacer a un lado la información de pobreza y poner información de riqueza en mi mente y que esa la podía llevar a la práctica y al ponerla en práctica pues nos dio resultados y yo el día de hoy la quiero compartir con cada uno de ustedes, así de que le felicito mucho cada uno de ustedes que está por primera vez, a todos los distribuidores, a todos los que son parte de este gran movimiento, estamos realmente llevando hacia adelante un movimiento construyendo empresarios, construyendo personas que están buscando realmente la realización de sus sueños y de sus metas y estamos precisamente trabajando con ellos hombro a hombro, así que rápidamente familia, en estos próximos minutos le quiero mencionar la oportunidad con la cual estamos ayudando cantidades de personas, quiero presentarle rápidamente a uno de nuestros socios, obviamente el fundador de lo que es este tremendo proyecto, una persona súper exitosa, precisamente es el señor Kenneth Brefford, usted lo está viendo aquí a su derecha, sabe que el señor Kenneth Brefford fue una persona muy reconocida en lo que es la industria, lo conocen como el padre de la encapsulación, fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas, imagínese, así de que es una persona que ha lanzado tres grandes proyectos a nivel mundial, el primero de ellos se llama Natural Sunshine, algunos de ustedes han escuchado hablar de Natural Sunshine, que es la pionera en la medicina natural, bueno, él lanzó ese proyecto hace 47 años atrás, después de ahí el segundo proyecto, la segunda empresa que lanzó hace 34 años atrás se llama Rich International, entonces dos grandes empresas que están corriendo por todo el mundo, es una persona muy reconocida, muy exitosa, después de estar de su retiro, regresó de su retiro para lanzar esta tercera compañía que sería la última que él haría, donde le está poniendo todo el corazón y realmente todo su conocimiento, así que familia, este proyecto ya tiene 12 años, que está corriendo por todo el mundo, estamos en más de 70 países en el mundo, y fíjese, la razón de lanzar este proyecto es precisamente porque existe un árbol, el árbol de la vida, que se llama moringo lejera, que precisamente es la identidad de todo lo que nosotros estamos mercadeando, así que cuando hablamos de moringa, estamos hablando del árbol que tiene toda la nutrición que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable, por esa razón familia, esto va creciendo pero como la espuma por donde quiera, por esa razón ahorita en este momento les animo y les motivo a cada uno una hacia este movimiento, sea parte de todo este gran proyecto para que ustedes se puedan convertir en las próximas personas que puedan estar compartiendo el testimonio de cómo un día usted comenzó sin saber nada y cómo se ha convertido en profesional en lo que es la industria, así que rápidamente familia, les quiero mencionar que estamos moviendo lo que son cinco líneas, cuando hablamos de cinco líneas son cinco industrias, tanto lo que es salud y nutrición, cuidado de la piel, aceites esenciales, la industria de la energía y deportes y la industria del agua, son cinco industrias trillonarias familia, así que rápidamente le voy a hablar un poquito acerca de lo que es la primera industria, que es precisamente lo que es la salud y la nutrición todo orgánico, todo vegano, todo orgánico, precisamente aquí está lo que es nuestro primer el producto estrella que sería el super mix, unos sobrecitos donde traen más de cinco libras de hojas de moringos de secadas molinas y donde usted simplemente lo abre y lo pone una botella de agua, se agite y se toma y usted le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que requiere para poder estar totalmente saludable, entonces eso usted lo hace, lo hace toda su familia, todo mundo lo puede estar haciendo y ahí es donde esto realmente tanto le da el beneficio y aparte usted puede comenzar a convertirse en tremendo empresario, ¿por qué? porque todo el mundo lo necesita, así que familia, aquí está precisamente lo que es el primer producto, el super mix donde con un solo producto le reemplazamos toda una compañía entera, no importa la que me mencioné, otra de las cosas, otro de los productos, precisamente usted siga la flechita aquí en la parte de abajo, está el té premium, el té premium precisamente es la desintoxicación del cuerpo humano, entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, sacar líquidos retenidos, realmente para todas aquellas personas que no entienden este punto, mire, un cuerpo bien desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, obviamente alarga más años de su vida, se mantiene totalmente saludable, libre de padecimientos y eso es algo que las personas no sabían, por eso hoy en día tanta cantidad de gente con cantidad de padecimientos, todo por no desintoxicarse y no nutrirse correctamente, familia, con estos dos productos realmente usted tiene todo lo que requiere para estar totalmente saludable, ahora quiero mencionarle que todo está hecho de moringa oleifera, rápidamente les comparto, sí, tenemos muchos y muchos derivados que están hechos de lo que es moringa y eso es lo que completa todo lo que es nuestra primera línea, tanto lo que es el quemador de grasa, lo que es la capsulita para perder peso, la energía para su cuerpo, lo que es el prime para cuidar el cardiovascular, el esencial para controlar el antienvejecimiento, la proteína vegana, imagínese todo, pura planta para su cuerpo, de igual manera la capsulita que suprime el apetito y la capsulita que controla el estrés, así que familia, vemos todo lo que es una línea completa en lo que es el área de la salud y la nutrición, eso es algo que todo mundo debe de estar consumiendo porque obviamente todo es de primera necesidad, ahora rápidamente les quiero compartir lo que es nuestra segunda línea, vamos a conocer rápidamente nuestra segunda línea, nuestra segunda línea esto es para que pueda cuidar cada ser humano lo que es su cuerpo por fuera, incluye todo, obviamente todo hecho de moringa, todo orgánico, todo lo que son las cremas, los faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón para bañarse, jabón para las manos, todo orgánico, familia, inclusive aquí lo que es el gel milagroso que en dos minutos le hace rápidamente el trabajo de siete productos en uno solo, tenemos lo que es el colágeno, todo orgánico, familia, todo esto es lo que es el cuidado de la piel, nuestra segunda línea, luego vamos a hablar rápidamente lo que es nuestra tercera línea, fíjese, nuestra tercera línea es precisamente lo que es la industria del aceite, tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos, que precisamente tienen grandes beneficios, son olidos, son untados y son tomados, esta es precisamente nuestra tercera línea, y mire, nuestra cuarta línea son precisamente los productos totalmente naturales y orgánicos, especialmente para las personas que van al gimnasio, bailan zumbas, en deportes, hacen sus ejercicios, que siempre están buscando tener más energía, recovery, hidratante, todo esto por una manera natural y orgánica, esa es nuestra cuarta línea, y pues mire, rápidamente le presento aquí nuestra última línea, verdad, nuestra quinta línea por el momento, porque vienen muchas más, fíjese, manejamos lo que es el único sistema de agua que existe en el mundo que le purifica el agua de una manera orgánica con lo que es moringa oleifera, es un sistema portátil que usted lo lleva a todas partes en el mundo donde usted vaya a su trabajo, a su día de campo, a donde usted quiera, lo manda para su país, mire, aquí usted puede ver la flechita, aquí está, sí, ahí está lo que es un sistema portátil, entonces familia, no solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible se lo convierte en agua, listo para tomar, imagínense, así que pues familia, una vez que hemos conocido lo que son nuestras cinco líneas de productos, quiero mencionarle, usted las puede adquirir ya sea haciéndose cliente o haciéndose distribuidor, cualquiera de las dos, sí, entonces fíjese, una de las tremendas cosas es que aquí se le abre lo que es su cuenta gratis, usted no tiene que pagar por su cuenta, sí, simplemente usted agarra lo que es un paquete para que tenga su producto para que lo use, si es cliente, si usted dice, sabes que estoy buscando el producto, me encanta el producto, lo quiero, sí, entonces simplemente se le abre unas cuentas como cliente, preferido, mayor, al mayoreo, verdad, y obviamente usted pone lo que es su paquete, se le abre su cuenta de para adelante, usted está comprando lo que usted necesite cada vez que usted quiera, sí, así que familia, vamos a hablar rápidamente también de lo que son los distribuidores, los distribuidores se les abre rápidamente también lo que es su cuenta, pero todos activamos la cuenta con lo que es un paquete de estos, así que rápidamente le menciono, tenemos paquetes básicos, medianos, paquetes grandes, el que usted quiera, ok, rápidamente vamos a ver esto, el paquete básico, precio mayorista, le cuesta 3.30, le da 250 puntos y usted recibiría prácticamente el doble en valor de producto, luego el siguiente paquete que es el paquete de oro, le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos y usted recibiría prácticamente el doble en valor de producto, luego vamos a ver aquí rápidamente lo que es el paquete de diamante, paquete de diamante le cuesta 1.320 dólares, le da 1.000 puntos, pero con esto usted se puede traer lo que son las cuatro líneas, imagínese, salud y nutrición, cuidad de la piel, aceites esenciales, lo que es lo de deportes, todo se lo puede traer de una vez, fíjese, el poner uno de estos paquetes es una sola vez en la vida familia, de esa manera usted activa su cuenta ya sea como cliente o como distribuidor, así que rápidamente familia, elija ahorita en este momento cuál sería el paquete que a usted le gustaría, luego le quiero presentar aquí rápidamente lo que es el paquete más popular, si el paquete más popular que es este paquete diamante, le cuesta 1.490 dólares, le da 1.000 puntos, pero fíjese todo lo que trae, que para mí en lo personal este paquete debería costar unos 5.000 dólares, pero fíjese, usted lo agarra por solamente 1.490, se trae lo que son tres paquetes de 3.30 que le dan 250 puntos cada uno, más aparte se le agrega lo que es el sistema de agua purificada, familia, esto es tremendo, porque fíjese, el sistema de agua, cuánto no paga una persona por un sistema de agua ahí afuera y no va a encontrarlo como lo que tenemos porque esto realmente le purifica en su totalidad, así que pues familia, ahí está precisamente lo que es este paquete más popular que tiene el sistema de agua, lo puede pedir rápidamente con la persona que le está invitando para el que se quiera hacer cliente, ahora rápidamente familia, le quiero compartir esto y présteme toda la atención, si usted dice, sabes que yo quiero los productos, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, hágase cliente, le abrimos una cuenta de cliente y usted ya sabe, de ahí para adelante ya tiene su cuenta y cada vez que compre le dan precio de distribuidor, ok, ahora vamos a ver rápidamente para los que se quieren hacer distribuidores, esto es lo tremendo familia, un cliente lo puede usar y lo puede consumir, lo puede recomendar, pero un distribuidor puede desarrollar una organización de franquicias, es ahí donde quiero que capte lo que yo le hablé al principio, ¿sí? Usted puede seguir trabajando en lo que usted está haciendo, pero ahí está un trabajo, nada más recibe un pago, recibe un cheque y usted la sigue pasando, pero se trata de que si usted quiere hacer algo diferente, conectándonos rápidamente con lo que yo le hablé al principio de lograr sus sueños, alcanzar sus metas, necesita abrir lo que es una franquicia de lo que le voy a presentar a continuación, todo lo que usted tiene que hacer es agarre lo que es un paquete inicial, se le abre lo que es su cuenta, la compañía le está dando lo que es su franquicia, tiene lo que es su membresía gratis, página gratis, su key nicho gratis, el mantenimiento gratis, tiene su aplicación gratis para que maneje sus negocios del celular, pero fíjese en esto, tiene su propia tienda en línea, desde este momento que usted pone lo que es su paquete de inicio, usted se convierte en un empresario global, porque ahora ya tiene su propia tienda en línea, fíjese, en lo personal, como persona de negocios que he estado en esta industria por años, he visto personas que montan una tienda en línea, les cuesta miles y miles de dólares montar una tienda en línea, aquí ya la compañía se lo provee, ¿me entiende lo que le digo? Entonces familia, usted una vez como, ya como distribuidor, tiene su propia tienda en línea digital, para que pueda estarse moviendo por todos los 70 países, todas las 5 líneas que tenemos, donde estén disponibles, familia, usted ya está moviendo todo su negocio, así que esa es la oportunidad para todos los que son distribuidores, así que rápidamente familia, como distribuidor, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que si usted se mantiene activo, nada más con 150 puntos una vez por mes, usted está calificado para estar ganando cheques semana tras semana tras semana tras semana tras semana y como dueño de negocios, familia, usted le pone los números a sus cheques porque la repartición aquí está en grande, no hay límites de cuánto usted pueda estar ganando porque los límites se los pone uno mismo, así de que familia, nos estamos entendiendo, ¿verdad? Rápidamente, todos los distribuidores, si usted dice, ¿sabes que yo me quiero hacer distribuidor? Entonces, a poner lo que es el primer paso, poner su paquete de inicio, rápidamente, contáquese con la persona que le recomendó para que le ayude a poner rápidamente su paquete de inicio, si ya le dan lo que son tus páginas, lo próximo, hacer rápidamente un plan de acción, ese plan de acción es para que usted, cuando usted se encuentra algo bueno, ¿a quién le quiere usted decir? Pues rápidamente a todos los que usted conoce, ¿verdad? Pero rápidamente le recomiendo hacer una lista a los que conocen y vamos a ir con todos ellos primero, con todos los que usted conoce y al decirles a ellos, pues algunos van a ser clientes y otros van a querer ser distribuidores, lo bueno es que usted le está dando la oportunidad rápidamente a todos los conocidos, ahora fíjese en esto, aquí la compañía le va a pagar por recomendar clientes, recomendar distribuidores, simplemente por recomendar, usted ya está construyendo y está ganando cheques semana tras semana, preste atención a esto, fíjese, aquí está usted, digamos un ejemplo, allí está usted, usted va a ir a mostrar este video y ese es el trabajo suyo, mostrar y mostrar y mostrar el video, cada día cantidades de personas pueden estar viendo el video y ¿qué pasa? Ahí es donde la gente está ingresando, la gente está interesando, así como usted está viendo el video, es el mismo trabajo, imagínese, ahora fíjese, por cada recomendación, digamos que ahí está usted, si usted recomienda a María que agarre el paquete básico, a usted le toca el 25% de cada primera orden que está ingresando, fíjese, 25% de estos 250 puntos, ¿cuánto sería para usted? Estamos hablando de 62.50 que la compañía le paga a usted el próximo viernes, ahí tiene rápidamente su cheque inmediato, ahora, ¿qué pasa si usted recomienda aquí a Juan, sí, un ejemplo que agarró el paquete mediano de 500 puntos, usted se gana rápidamente 125 dólares próximo viernes, si usted recomienda a Pedro con el paquete de 1.000 puntos, usted se gana rápidamente 250 dólares por cada persona que está recomendada con el paquete de 1.000 puntos, ahora, para ponerle un ejemplo, sí, esto es el bono inmediato, sí, ahora de aquí para adelante usted póngale números, cuánto usted se quiere estar ganando por semana, fíjese, ¿qué pasa si usted va rápidamente por 10 personas de 1.000 puntos, usted se ganaría cuánto? Estamos hablando de 2.500 dólares, próximo viernes, familia, así que si usted repite esto semana tras semana tras semana tras semana, tras semana, se da cuenta cuánto dinero usted puede estar generando, familia, ahí es donde usted ya le va poniendo los números, imagínese que usted haga esto semana tras semana, en un mes estamos hablando de 10.000 dólares, sí, en un año, ¿cuánto estaríamos hablando? Usted lo repite cada semana, familia, estamos hablando de 120.000 dólares, aparte de lo que usted pudiera estar haciendo en lo que usted está dedicando ahorita, sí, mire, muy pocas personas, a menos que hayan salido de la universidad y tengan realmente un gran puesto ejecutivo en una empresa, pudieran algunos pocos de ellos ganarse 120.000 dólares al año, pero familia, aquí, usted no tuvo que necesitar inglés, no tuvo que tener una carrera para comenzar a recomendar, se da cuenta cómo tan simple y sencillo usted puede convertirse en un empresario exitoso por solamente hacer el trabajo de recomendar, recomendar, recomendar y estar desarrollando lo que es su organización, pero eso no es todo, fíjese en esto, sí, lo que les voy a presentar a continuación, familia, vamos a hablar rápidamente de lo que son los bonos extra que nos pone la compañía, sí, porque hay mucho dinero, preste atención, vamos a hablar rápidamente de esta otra segunda manera, mire, los bonos extra, esto es por cada dos personas que usted está ayudando, por esa razón, entre más rápidamente nos movamos, nos movamos a decirle más gente, más gente está tomando la oportunidad por cada dos personas, usted se gana 100 dólares adicionales y la compañía le paga también la próxima semana, entonces, ¿qué pasa si usted fue por esos 10? ¿cuántos pares son? Estamos hablando de 5 pares, 5 veces son 100 dólares, ¿cuántos estamos hablando aquí? 500 dólares, familia, 500 dólares extra, entonces, esto usted lo puede estar repitiendo también, semana tras semana, tras semana, imagínese, hay más dinero, sí, entonces, este es otro de los tremendos bonos, luego, lo que le quiero compartir es que a la misma vez que usted está trabajando, está ganando un bono inmediato, fíjese lo más tremendo aquí, lo más entusiasmante, sí, usted, si está en un trabajo, ¿hasta cuándo usted va a parar de trabajar? Hay gente que me dice, pues nunca, pues necesito comer, necesito pagar billes, pero fíjese aquí en este gran proyecto, usted mientras que está trabajando, está desarrollando lo que es su organización, una vez que usted diga, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a parar de trabajar, sí, entonces, una vez que usted desarrolló su organización, aunque pare de trabajar, usted nunca va a parar de ganar, aquí es donde están los tremendos, familia, los residuales, porque fíjese, usted todo lo que tiene que hacer es construir dos equipos, la izquierda y la derecha, fíjese, usted aquí comenzaría, la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad, 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 usted ve este 15% que está aquí, bueno, si usted ingresa con el paquete de 500 puntos o el paquete de 1000 puntos, usted calificaría para ganar ese 15%, entonces, familia, le pongo un ejemplo, si usted estuviera cerrando con 10.000 puntos cada semana y usted califica para el 15%, ¿cuánto le pagaría a la compañía? Estamos hablando rápidamente de 1500 dólares, semana tras semana, tras semana, tras semana, así que familia, ahí está precisamente lo que son los residuales, los residuales, ¿qué pasaría si usted estuviera cerrando con 100.000 puntos cada semana? Estamos hablando de 15.000 dólares, familia, eso es tremendo, sí, así que pues ahí están los residuales, una de las tremendas cosas es de que ustedes, sí, usted aunque pare de trabajar, nunca va a parar de ganar, ¿sabe por qué? Porque aunque usted pare de trabajar, la gente no para de cuidar su salud, la gente no para de comprar su producto y sobre todo, la gente no va a parar de tomar agua, sabía que este es el único lugar cada vez que la gente está tomando un vaso de agua, usted está ganando residual, ¿sabe por qué? Porque en el sistema que tenemos se cambia una vez por mes lo que es ese filtro de agua, así que pues familia, ahí están los residuales y le quiero decir que hay muchas más maneras de cómo la compañía está repartiendo realmente el dinero, sí, hay muchas diferentes maneras, pero fíjese, vamos rápidamente a lo próximo antes que se me termine el tiempo, ¿ok? Porque el tiempo va rápido en esto, ¿cuántos de ustedes les gustaría andar manejando lo que es un Mercedes? Imagínense, ¿sabe que es otro de los grandes beneficios que la compañía le pone en un auto Mercedes listo para que usted comience a disfrutar de él? Todo lo que usted tiene que hacer, obviamente la compañía le está mandando el pago, todo lo que tiene que hacer es simplemente hágase oro, cuatro semanas cerrando como oro y usted califica para el pago del Mercedes, usted lo va a hacer, aquí tenemos otra de las tremendas parejas, mira Israel y Maribel Sánchez, entonces cualquier persona que se lo proponga realmente lo puede hacer, todo está de que usted, ¿cómo usted se mira? ¿para cuándo a usted le gustaría andarlo manejando? Toda persona que se lo propone lo puede estar logrando, familia, así que pues otro de los tremendos beneficios, sí, vámonos rapiditamente, la compañía está entregando tanto viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado, el club de diamantes con todo pagado, aquí está precisamente el programa de las recompensas también, cada vez usted está haciendo la compra de algún producto, la compañía le da puntos, esos puntos los cambian por producto gratis, o sea que al final de todo usted está ganando sus cheques y su producto gratis, imagínese, eso está tremendísimo, ¿verdad? Luego, vamos a ver rápidamente familia también lo que son las 23 posiciones que tenemos, fíjese, ahorita usted en qué trabaja, qué es lo que se dedica, sí, qué tan duro usted puede trabajar y qué tanta posibilidad tiene de poder estar escalando, mire, aquí, usted puede arrancar y entre más usted le ponga el acelerador a estar avanzando, 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 incluso usted puede estar dejando atrás al que lo ingresó, al que lo invitó, ¿por qué? Porque en esto no hay límite, se da cuenta, hay 23 posiciones en lo que es la carretera hacia el éxito que usted puede estar escalando, familia, así de que entre más grande sea su organización, es más grande su posición, es más grande lo que es su cheque, así de que en este momento le invito a que piense, se visualice, para cuándo usted le gustaría estar en X posición, ganando cuánta cantidad, así de que familia, póngale, póngale números, sí, póngale números, y obviamente, visualícese, ya cómo usted quiere estar ganando sus cheques y para qué fecha, luego otra de las cosas rápidamente, lo que yo le estoy compartiendo, pues mire, aquí está, los cheques hablan más que mil palabras, ¿verdad? Pues qué le puedo decir, simplemente hemos puesto el trabajo y los resultados ahí están, le invito a que tome la oportunidad, hágalo por usted mismo, por lo que hemos hablado desde el principio, sus sueños, sus metas, el qué tan satisfecho se siente en este momento por los resultados que tiene, y si los resultados que tiene en este momento, por lo que usted ha dedicado por estos años, no le están dando la satisfacción, entonces familia, no sigamos haciendo lo mismo, simplemente hay que hacer un cambio, a partir de hoy, vamos a hacer el cambio, y fíjense, no porque usted está viendo lo que estamos aquí, que hemos levantado esos cheques, simplemente le quiero mencionar, usted puede ir por otros cheques mucho más grandes, no se deje llevar nada más por estos que nosotros hemos levantado, ¿por qué? Porque solamente Dios sabe el potencial que hay dentro de usted, está de que usted se lance, pero con todo, y aproveche precisamente lo que es la tremenda oportunidad, así que pues familia, póngase, una de las cosas que le quiero mencionar, póngase la meta, para cuando quiere ir por sus primeros 100 mil dólares, para cuando usted quiere ganarse su primer millón de dólares, porque si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer también, así que pues rápidamente familia, antes de que se nos vaya por aquí rápidamente el tiempo, le quiero mencionar, nos estamos preparando para lo que va a ser una gran convención en Orlando, Florida, que ya se acerca este próximo 3 de octubre del 2018, familia, vamos a estar en esa tremenda convención, donde la compañía, pues aparte de que va a haber los grandes reconocimientos, usted es como un retiro empresarial, donde usted va a poder estar ahí, así que familia, le invitamos a todo, póngalo en su agenda, vámonos a esa tremendísima convención, la compañía le está regalando lo que es el ticket, lo que son entradas del liderazgo, todo lo que usted tiene a las cenas de liderazgo, todo lo que tiene que hacer es tome la oportunidad, vaya rápidamente por sus cuatro y de ahí, repítalo mes tras mes, tras mes tras mes, familia, vamos a darle la oportunidad rápidamente a cuatro personas, se gana los cheques inmediatos, cheques extra, más aparte, está corriendo por lo que es este tremendo paquete, sí, luego, por último familia, antes de terminar, le quiero mencionar, y quiero decirle, no deje que esto se quede ahí nada más en palabras, ¿qué acción usted va a tomar? Si usted no se siente satisfecho con los resultados que tiene ahorita, entonces, ¿qué acción va a tomar? Tenemos que tomar acción, familia, si queremos ver un resultado diferente, yo le invito a que el día de hoy se visualice y que usted reflexione y que usted diga, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a hacer algo, si usted tal vez dice, es que yo quiero eliminar deudas, ¿sabes que con este proyecto se puede hacer eso? Pues es una de las grandes razones, tal vez usted quiere ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, y ayudar aquí a sus familiares, esa puede ser otra de las razones, tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene, tal vez quiere salirse de trabajar, póngale fecha, ¿para cuándo le gustaría retirarse? ¿Sabía usted que el retiro no es cuestión de tiempo? El retiro es cuestión de dinero, familia, en lo personal, mi esposa y yo nos retiramos a los 28 años de edad, desde los 28 años de edad nosotros ya no le trabajamos a nadie más, ¿por qué? ¿Por qué estar esclavizado ahí? Cuando usted dice, yo necesito tanta cantidad de dinero por semana, ok, ¿por qué estar, ¿por qué estárselo nada más ganando de un empleo? Cuando usted puede estar trabajando en su propio proyecto, eso es lo que le estoy enseñando el día de hoy, familia, a que se haga independiente, a que dejemos de estar dependiendo del patrón, de la mano del patrón, vamos y trabajamos y él es el que nos da, sí, él sabe lo que nos paga, por lo tanto, él sabe en qué estilo de vida le podemos dar a nuestros hijos, familia, independicémonos, nosotros tenemos, tenemos realmente inteligencia, tenemos la mente, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos cosas que podemos lograr, pero tenemos que dejar el miedo a un lado, tenemos que dejar la seguridad a un lado y simplemente comenzar a hacer las cosas que realmente tenemos que, tenemos que hacer si queremos lograr cosas grandes, así que familia, usted tal vez dice, ¿sabes qué? Quiero comprar el auto en mis sueños, quiero pagar la educación de mis hijos, quiero tener más tiempo de calidad para la familia, no sé cuál sea la razón, yo no sé cuáles sean sus sueños que están en este momento dándole vueltas por su mente, cuáles son los sueños que usted dice, ¿sabes qué? He estado pensando últimamente en que yo puedo lograr esto, puedo lograr aquello, en que me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, o piense en esto, ¿cuáles son los sueños que usted traía desde que llegó de su país y que con el tiempo se le han ido olvidando y se han estado pasando el tiempo y esos sueños ya se quedaron empolvados? Le invito el día de hoy a que reflexione y comience a notar los sueños que usted tenía, lo que le motivaba en aquellos años cuando usted llegó y en este momento, familia, a tomar acción. Ahora, sí, eso se va refiriéndome a los que venían de otros países, pero los que están aquí, sí, ¿qué tan cómodo está usted con lo que está haciendo ahorita? Si no está cómodo, entonces comience a visualizar sus sueños, sí, y tome una decisión de comenzar a luchar por ellos. Aquí lo que se le está presentando es una oportunidad, un vehículo en el cual, si otros lo están pudiendo hacer, están logrando todo lo que están proponiendo a usted, ¿qué le hace falta, familia? Quiero decirle que tenemos un gran sistema donde se le va a reeducar, se le va a ayudar a través de libros, a través de audios, conferencias, entrenamientos, capacitaciones, todo el apoyo que usted necesita. Imagínese el poder de usted estar convirtiéndose en el nuevo profesional en lo que es la industria, teniendo una gran escuela, teniendo un gran apoyo, teniendo el equipo de liderazgo para que usted pueda, obviamente, ir poniendo en práctica lo que está aprendiendo cada día. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde podría estar la falla de que usted no le llegara a pegar a lo que quiere? La única manera como pudiera fallar es de que no lo haga. Esa es la única manera. Pero si usted toma la oportunidad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a aprender cosas que no sabía y usted en un poco tiempo se va a convertir en un profesional. Así que pues familia, bienvenidos a lo que es la revolución de los profesionales en lo que es esta industria empresarial y familia, estamos realmente desarrollando pero con todo aquí en Cija Internacional lo que es la revolución de la salud natural. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les quiero mencionar para todos los distribuidores, compartan, compartan, compartan esta información, contáctense rápidamente con la persona a quien tiene mirando lo que es el video, cuente con todo el apoyo, ahí estamos para ayudarle y todos aquellos que no tienen a alguien que los invitó, contáctense rápidamente con aquí con alguien. Si contacta aquí a los distribuidores, si alguien a usted lo invitó, contáctense rápidamente con ellos. El asunto es que ahorita más rápidamente todos hacer contacto, todos hacer contacto para que de esa manera se le ayude rápidamente a tomar acción y este próximo viernes ya usted ya puede estar cerrando con sus primeros cheques. Así que pues familia, salgo del aire porque el tiempo ya se me está yendo y estamos a punto de entrar a otra tremendísima audioconferencia de superación así que le mando a cada uno de ustedes le damos la bienvenida a lo que es este tremendo proyecto de Sija Internacional. Estamos para servirle familia cualquier cosa, aquí estamos. Sí, pónganos aquí su información, sus preguntas, lo que sea, vamos, ahí estamos listos para apoyarles. Ok, familia, salimos del aire. Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana en la próxima presentación. Bendiciones para todos.